Como si fuera mi vida Mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuanto los quiero Doña Santos Vázquez y Lázquez Mamá de nuestros hermanos Para todo el pueblo cristiano Para la familia Es un pesar muy grande Saber que ya Nos dejó Y ustedes Están dejando su cuerpo En el lugar de los muertos Hermano Parillo A nombre de todos los hermanos Como siente Esta pérdida De su mamá Como una gananza Como un dolor permanente O como algo que Ya es Victoria Gracias Pastor Mori Por la entrevista Como decía Allá en el templo Ahora temprano Lloré mucho Mucho, mucho Lloré porque Lo perdí a mi mamá Ya no voy a tener mamá Lo perdí He llorado, he llorado Pero Ahora Estoy muy contento Porque sé Que Que va A un lugar Muy, muy maravilloso Mi mamita Don Pastorio Me siento que Nosotros hemos ganado Es un triunfo Al enviar A nuestra madre Allá a la presencia Del Señor Que mensaje Me da algunos hermanos Que no están Como Don Justi Como Celia Alguien más Que no está Pero ellos Para ellos Es un momento Muy duro Y Que les podría transmitir Desde aquí Del lugar de los hechos Viendo que ya Están dejando El cuerpo De su querida mamá Aquí en este lugar Eterno Que el Espíritu Que el Espíritu En el primer lugar Quisiera decirte Celia Que Nosotros Hemos enviado A nuestra primera mamá Y tú te quedas Hoy como mamá Tú serás nuestra mamá Nosotros Tenemos la mamá Aquí Que tú vas a Cumplir las responsabilidades Yo quisiera decirte Que estamos muy agradecidos Por todo Por todo Lo que hiciste Estás haciendo Y vas a hacer También a tu amado Esposo Hermano Carlos Y a todos sus hijos Que Dios te bendiga Con ánimo Con ánimo Yo sé que para ti Es duro Es difícil Este momento Y para nosotros Que estamos acá También Yo te quiero Te amo Pero es un momento Muy triste Muchas bendiciones Para ti Tú hiciste Todo lo que Hiciste Con mi mamá Todo lo que Tuviste Yo te felicito Hay muchas bendiciones Para tomar esposa Para tu familia Y hermano Yo te Desargar En este lugar Te expreso La fortaleza Ánimo En tu vida Adelante Mi mamá Sé Este pastor Que significa Perder un ser querido Pero alguna vez Tiene que pasar Esa es la ley De los mortales Les felicito Por su interés O su valentino De los mortales Aquí también Está su Hermana No sé ¿Quién es el mayor? Ah, mi gente Bueno También Pues Desempeñó Un papel Muy importante En la vida Muy cerca De su mamá También ¿Qué mensaje Le daría A tus hermanos A todos Que están aquí Y a los que Están aquí Bueno Yo quisiera Decirle A Cristiano Y a Celia De que De veras En mente El dolor Es grande Pero También Es parte De nuestra vida Hay que aceptarlo De que Cuando uno Muere en el Señor Se va la presencia Del Señor Mamá Está gozando Mamá Está en la presencia De Dios Mamá Está feliz Ya no tiene dolor Ya no tiene aflicción Solamente Nos queda Luchar Por la vida Y ser fieles Hasta morir Como el ejemplo Que nos dejó Mamá Celia Justicia Te queremos Mucho Y queremos También que Ustedes De allá Aprendan A superar Este dolor Solo Dios Nos puede Llenar el vacío Gracias Porque tenemos A papá Todavía La bendición Tan grande Solo nos queda El reto De cuidar Hasta los últimos Días de su vida Y Dios Les bendiga A cada uno De ustedes Y también Ser fieles Hasta cuando Dios Nos llame A su presencia Amén Muchas gracias De verdad Muchas gracias Y Gracias Pastor Parillo Gracias Estamos ahí Ahí se queda Ahí se queda Justamente El cuerpo De Doña Santos Es el lugar De los muertos Ahí estamos viendo Escuchando cantar No todavía Pero Gracias a Dios Por este tiempo Tan maravilloso Muchas gracias Que Dios le bendiga Esto llegará En una nueva edición Que estaremos compartiendo Como dice el dicho Los ciudadanos Miren La foto Lo recuerda Y Cuando no lo olvidamos Nuestros seres queridos Este es nuestro anhelo Nuestro deseo De que Nos haga llegar Pastor Para poder también Ver en familia Con más tranquilidad Yo le felicito Por este ministerio Que Dios le bendiga A usted A la familia Muchas bendiciones Gracias Dios le bendiga